¿Ya? Buenas noches. Nosotros somos un grupo de Daniela Faúndez, Andrés Agües y Daniela Fernández. Y vamos a presentar nuestro proyecto. Nosotros estamos trabajando con niños de aprendizaje. Y después de analizar el brief y el término de nuestro libro, recorrimos que hay dos... Hay planos que pueden ser, de la literatura y de la literatura. Nuestro lenguaje, o sea, de la literatura, específicamente del lenguaje y del contexto. Dentro del contexto se quiere potenciar el hecho de que el niño pueda circular los objetos en relación al entorno. Por ejemplo, si el niño es un barco, que él sepa que están en el barco. Con el lenguaje se quiere potenciar que los niños puedan dividir ya las palabras en sílabas. Y con la motricidad, tanto la motricidad gruesa como la motricidad fina. Entonces está la propuesta del juego de los alumnos de psicología. Que se trata de dos tableros con tres ambientes cada uno. Y la idea es que los niños se vayan muriendo filitas atrás de estos tableros. Y los primeros de los filos, la tía les pasa a una ficha. Por ejemplo, con un barco. Entonces, el niño tiene que ver en qué ambiente va el barco y lo va a poner. Para esto, el niño tiene que componer la palabra en el número de sílabas, que es un barco dos, salta dos veces y después puede ir a poner la ficha en su lugar. Nosotros fuimos al colegio parroquial de Santa Rosa, en donde le hicimos distintas actividades para ver el modo de dificultad que podíamos agregar a este trabajo. Pudimos ver que los niños se identificaban con el color que le había asignado a la mesa su profesor. Entonces, yo soy del grupo rojo, yo soy del grupo verde. Y también vimos que a ellos les gusta mucho hacerse un personaje, ser un personaje, actuar como un personaje. También vimos que en el lenguaje eran capaces de reconocer palabras que tuvieran vocal al principio y al final. Y que también podían descomponer una palabra viendo el número de sílabas. También vimos que tenían una gran dificultad en la motricidad respecto a lo que es equilibrio. Y también saltar en el pie. Y el contexto que es lo que es más importante y que le pusieron más énfasis nuestro psicólogo fue que nosotros hablamos con la profesora y vimos que ella pasa distintas temáticas a lo largo de todo el año. Y una de las primeras temáticas fue los animales y su entorno. Y cuando nosotros llegamos y les preguntamos a los niños sobre los animales, les preguntamos dónde está el elefante, lo dijeron en el zoológico. ¿Dónde viven los perros? En la cárcel. Entonces creemos que es algo muy importante. Bueno, nosotros hicimos un test en donde pusimos con masking tape unas X en el suelo. Donde les dimos la orden a los niños de que a la cuenta de tres ellas tenían que correr para salvarse y ponerse encima de una X. Esto lo hicimos para ver cómo se comportaban entre ellos mismos, qué hacían para poder llegar a la X y cómo seguían las instrucciones. Las instrucciones las siguieron impecables. Pero ellos siempre estaban ayudando al otro. Siempre, o compartían la X o al otro les decían, mira ahí está la otra X. Y lo más importante es que ellos, o sea, una de las meras cosas que vimos, pero que más nos sorprendió es que formaban estrategias entre ellos. Entonces yo estoy en esta X, tú estás en esta X, nos cambiamos de X. Entonces formaban su propia estrategia. Uniendo lo que nosotros vimos, por lo que nos entregaron los estudiantes de psicología, decidimos qué cosas íbamos a tomar para nuestro juego y qué cosas de su juego íbamos a tratar. Primero, que íbamos a observar este carácter de dinámico del juego en el sentido de que hace un juego entre lo que es el lenguaje y la motricidad. Yo tengo que saltar una cantidad de veces por sílaba. Vamos a observar el carácter de trabajar en grupo porque lo encontramos muy importante. Sobre todo porque, estamos paréntesis, la profesora nos dijo que estos niños igual tienen problemas en la área de sus objetivos y en algunos se notaba. Que les cuesta a veces hacer grupo o trabajar en grupo. Entonces eso es súper importante. Y vamos a observar la temática de contextualizar objetos. Las cosas que no queremos conservar de su juego. Primero, que si bien participan muchos niños en su juego, están haciendo una fila. Y dependiendo de cuánto se demora el que está delante, cuándo le toca el último, entonces al último no le toca nunca. Luego, que hay ciertos puntos del interés de los niños, que es lo mismo estudiantes de psicología. Reconocieron en su informe, nosotros mismos, pero no se tomaron para el juego. Por ejemplo, que a los niños les gusta esta idea de competir contra el tiempo. De que yo tengo cierta cantidad de segundos para llegar acá o tengo que ganarle al otro. Y finalmente que el juego es repetitivo en el sentido de que no hay mucha variedad de acciones. Y que al final, bueno, los niños iban a terminar aprendiendo dónde iba cada ficha y se acabó. Vimos algunos presentes, principalmente, del área psicomotriz. Tanto a noticia fina y noticia gruesa. Cómo se podía mover, qué clase de cosas hacían los juegos para que los niños desarrollaban el estado ideal. En la parte del lenguaje quisimos ver, más o menos, cómo eran los juegos de lenguaje para los niños de estado, cuáles eran las limitaciones. Cómo hacíamos que asociaran los vocales, que dividieran en silva, etc. Y finalmente hubo modalidades de juego que nos permitieran tener a varios niños jugando al mismo tiempo, conservando el interés. Después de esto surge nuestra propuesta de juego, que para jugar los niños se vienen los equipos que ya están asignados por la mesa de las profesoras en los colores. Y el juego consiste en islas, que son las que están en el suelo, y fichas con instrucciones. Las islas tienen ilustraciones de animales, que pueden ser o animales más fáciles o ya menos conocidos. Y la idea es que los niños se desplazen de una isla a otra, dependiendo de las fichas que vayan saliendo. La profesora saca dos fichas por turno. La primera le dice al niño a qué animal debe ir, por ejemplo, a animales de tesis y la vez que vayan los animales que están en el acero. O animales que vayan sin nada, o animales de pareja, todas esas opciones. Y la segunda ficha le dice cómo debe dirigirse a ese animal. Por ejemplo, saltando los pies, a pie junto, como pez, como pingüino, porque nosotros le hicimos una prueba que le decimos a los niños que fueran como pingüinos para allá, y todos los niños van así como muy extrañados. Vengo como pez para acá, y vamos como pez para acá. Y queríamos rescatar eso porque igual a nosotros, ni siquiera a nosotros, se nos había ocurrido cómo podían hacer diferentes animales, y que ellos se ven bien. Pero los niños tienen un tiempo limitado para llegar a la isla, que es la gracia del juego. ¿Por qué? Porque después de este tiempo, que todavía no hemos determinado, la profesora suelta el tiburón. El tiburón es un niño que está encargado de atrapar a aquellos que no estén, digamos, seguros en un año. Cuando el niño lo atrapa, convierte a otro, y así el juego va generando, bueno, digamos, un sistema de perder y ganar, y gana el equipo que conserve más niños. Además, los animales de estas bases, de estas islas, se extraen. Se saca el animal, y detrás del animal está el hábitat. Al momento de armar el juego, se ponen estas islas sin los animales, solamente con los hábitats, digamos. Y los niños, para armar el juego, a la profesora les va pasando los animales, y ellos los tienen que colocar en el área correspondiente. Esta vida tiene una forma, cosa que no calce en otro el animal, y así los niños aprenden al momento de armar el juego, además de cuando están jugando. También tiene un segundo uso, que es la modalidad de mesa, en donde estas piezas que usaba la profesora, también por atrás tienen un animal. Y ese animal se va a poner en el contorno del hábitat. También, para finalizar, queríamos destacar que esto, nosotros lo hicimos con ejemplo animal, pero también la profesora puede usar una temática de la cual está pasando. Por ejemplo, si ella acaba también de ilustraciones, y esta semana está pasando lo que era sobre trabajos, en donde trabajaban las personas. Ella puede cambiar las ilustraciones y los ambientes, para que los niños no puedan aprender de otra temática. Gracias. ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias.